¿Este hombre es un defraudador? ¡Claudio Arturo Vlogs! Misterios y más Hola que tal amigos, como están? Bienvenidos a su canal favorito Claudio Arturo Vlogs Misterios y más Antes de comenzar con este videoprograma los invito a que me regalen un like Para que Youtube recomiende este video a más personas Bienvenidos hermanos del misterio Así es amigos, la mayor parte de las propiedades de Pedro Infante No pasaron a sus hijos como sucede cuando una persona muere Sino que pasaron a formar parte de las riquezas de Antonio Matuc amigos Un empresario que vendía autos anteriormente Antes de convertirse en la mano derecha del ídolo inmortal amigos Antonio Matuc, este hombre que ves aquí mira Precisamente este hombre que está aquí, exactamente aquí Fue conocido por los fans de Pedro Infante amigos como El mayor defraudador del siglo, del siglo pasado evidentemente Pues no solo fue una de las personas en las que Pedro Infante confiaba plenamente Sino que además lo llevó a tomar decisiones amigos en los que Con las que, con las cuales logró Antonio Matuc quedarse con casi toda la fortuna de Pedro Infante Después del oficial deceso de Pedro Infante Después del presunto deceso de aquel accidente fatídico del 57 En que presuntamente Pedro Infante falleció Era 1949 cuando Pedro fue a un lugar donde vendían automóviles usados Pues se quería comprar ni nada más ni nada menos que un Cadillac Que solo había visto en ese lugar Y allí fue donde conoció a este pintoresco personaje La misma María Luisa León amigos La primera esposa del actor Contó que cuando Pedro regresó de aquel lugar De aquel lote de automóviles se veía muy feliz Por lo que le contó a ella Le dijo que había conocido a una persona rete buena gente El nombre de esta persona, tú ya lo sabes Evidentemente es Antonio Matuc Manzor Que se dedicaba antes a vender automóviles Y que fue muy amable con Pedro Lo atendió muy bien Este, le enseñó varios vehículos Tuvieron muy buena conversación amigos Y después de conocerse Este, Pedro se dio cuenta de las capacidades Para los billetes, para los negocios de Matuc Y le pidió que fuera su representante Por favor Antonio, semi representante Así que para 1950 amigos Antonio ya se había convertido Prácticamente en el manager del actor Se encargó de reevaluar su trabajo Se encargó de que cobrara mejor De que todas sus cintas De que todas sus Tomara más fuerza la carrera artística de Pedro Infante Que empezara a cobrar Más del triple incluso De lo que le pagaban Porque Pedro Infante amigos No sabía cómo cobrar Si Pedro amigos al notar que Con su representante Estaba haciéndose cada vez Más y más y más rico Decidió prácticamente dejar en sus manos Toda, todas las decisiones Importantes de su carrera Incluso de su vida personal En cuestión monetaria Antonio revisaba Todos los contratos Todos los documentos Todas las propiedades Automóviles Finanzas Se hizo del control Amigos de la vida Del ídolo de Guamuchil Prácticamente Inclusive Antonio Era el quien le aconsejaba A Pedro Si debía o no Regalar Cierta propiedad O dar una propiedad A alguna de sus mujeres O a sus hermanos O a alguien O sea Lo que Antonio decía Era lo que Pedro Infante Hacía amigos Así que cuando El 15 de abril Amigos de 1957 Se difundió La triste noticia De que Pedro Había Presuntamente Fallecido En aquel accidente Fatídico Del 57 Amigos Antonio Rápidamente Aquí lo vemos En la imagen Mira cuando Estaban esperando Los restos Del ídolo De Guamuchil Antonio Rápidamente Comenzó a poner A su nombre La casa Del ídolo Del ídolo Pedro Infante Dejando O sea Prácticamente Todo Amigos Las casas Las propiedades Dejando A sus hijos Sin herencia El deceso Fue tan inesperado Amigos Que los familiares Las mujeres Realmente No se percataron De la situación Que se estaba viviendo Si Hasta que Después De varios días De que ya había Sucedido Lo de Pedro Infante Se dieron cuenta De la gravedad De la situación No tenían Un 5 Según recordaron Incluso Los sobrinos De Pedro Infante Amigos Los hermanos Del actor Fueron los primeros En reaccionar Y en vez De buscar Los restos Del cuerpo De Pedro Infante Fueron a la casa Que tenía En Coajimalpa O Ciudad Infante Y allí Fueron A ver Que podían Recuperar Este Que podían Sacar Si Que podían Tener Un pequeño Detallito Algo De su hermano Pedro Infante Amigos Ya que Pedro No dejó Testamento Por recomendación Del propio Antonio Matug Amigos Se llevaron Muebles Se llevaron Prendas Incluso Corrió el rumor De que se llevaron La duela De boliche Donde jugaba Pedro Evidentemente Si Porque sabían Que ya Faltando Pedro Amigos No había Sostén Económico Pedro era el que Mantenía prácticamente A toda su familia También circuló Que la casa Que le compró A su madre Cuquita Había quedado Intestada Pero el cambio De propietario No se llevaría Realmente Si no Este No se llevó Realmente A cabo Amigos Irma Irma Durantes Y la pequeña Irma Tuvieron que Desalojar La casa Donde vivían Con Pedro Este Luego la pudo Recuperar Pero Realmente Todo fue Porque Pedro Infante No dejó Un testamento Amigos Si Los hijos Del protagonista De Tizog Amor Indio Amigos Así como La viuda Legal María Luisa León No pudieron Cobrar Regalías Porque Antonio Matug Era el apoderado Prácticamente De todo Si Y los descendientes De Pedro Infante Como eran menores De edad No tenían Esa capacidad Legal De poder Tomar Decisiones De esta forma Amigos Todo lo que Pertenecía A Pedro Infante Todo en unas Pocas horas Pasó A manos De Antonio Matug Pasó A manos De Una sola La persona Todo Amigos Todo Antonio Matug Sufrió Dicen Un Síncope Tras El impacto De la muerte De Pedro Infante Amigos Aunque Algunos Afirman Que esta Sorpresa Esto Este Desmayo Fue Pues no fue Realmente Por haber Perdido A su amigo Sino Por saber Que Que el Había Quedado Como dueño Legal Prácticamente De toda La fortuna De Pedro Infante Que eran Más de 20 Millones De Pesos En Aquella Época Amigos Incluso Algunos Afirman Que Matug Algo Tuvo Que ver Con El Accidente Hay Teorías Que manejan Que Antonio Matug Amigos Tuvo Que ver Con esta Tragedia Del Ídolo Inmortal Aunque Otros Contraponen Esto Y Lo niegan Diciendo Que No es Posible Porque De hecho Antonio Matug Le insistió Mucho A Pedro De que No volaran Ese avión Aquel Día Que Se mejor Esperaba Tranquilo En Mérida A arreglar Su problema Legal Cuando Se enfriaran Las cosas Pues ya Ya se Se vería Pero Pedro Pues no Pudo Esperar Y Pues Sucedió Presuntamente Lo inevitable Sea como sea Amigos La verdad Es que La familia Infante No volvió A ver Ni un solo Peso De Pedro Infante Nada 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 De hecho Incluso Fíjate El dinero Que mensualmente Le daba Pedro A su mamá Cuquita Por instrucciones De Pedro Infante Que Antonio Matug Le daba A la mamá De Pedro Un dinero Mensual Al no estar Pedro Ya con vida Matug Dejó de darle Pensión A ella Afirmando Que su hijo Incluso Ya le debía Mucho dinero A él Si O sea Realmente Amigos Matug Fue una persona Que supo Aprovechar La situación Lamentablemente Así fueron Los últimos Momentos Del Ídolo De México Oficialmente Claro está Murió Como él Entre comillas O sea Murió Murió Como él Soñaba Morir Algún día Como lo decía Morir Volando Como las Aves Y que lo Enterraran Con música Y muchas Cosas Más Pero Realmente Varias Personas Amigos Afirman Que es Muy extraño Que la Primera Mujer Que la Primera Esposa De Pedro Infante Cruz Pudiendo Demandar Al señor Matuk No lo Haya Hecho Ella Sabía De Leyes Defendía Sus Derechos Muy bien Es raro Que Hablando De tanto Dinero No Pudiera Tomar Acción Legal Algunos Señalan Que tal Vez Es porque Se repartieron La fortuna Los dos Como una Especie De Venganza Por las Infidelidades Del Ídolo Del Pueblo Es Cuestión De pensar Un poquito Y pues Ver Quien Se beneficiaría Con El Deceso De Pedro Infante Y como Tu ya Sabes Amigo La Teoría La De Este Canal Existe También Otra Teoría Muy Importante Que Dicen Que Pedro Infante Con Estos Problemas Legales Que Tenía Y Y con Estos Problemas Sentimentales Que Tenía Con Esos Problemas Con Políticos Que Algunos Señalan Tuvo Que Fingir Su Muerte Tuvo Que Escaparse Echarse A volar Vivir En Anonimato Y Algunos Señalan De Que Antonio Matuk En Lugar De Defraudador Realmente Fue Un Amigo Un Compañero Que Le Guardó Sus Millones Y Se Los Fue Pues Repartiendo Dicen Algunos Que Apoyan Esta Otra Teoría Durante Algún Tiempo Si Para Poder Vivir En El Auto Exilio Realmente Amigos Son Diferentes Hipótesis En Relación A Este Personaje Entonces Tenemos Un Antonio Matuk Que Defraudó A Pedro Infante Y Se Quedó Con Todo O Un Antonio Matuk Que Dicen Algunos Sencillamente Lo Hizo Porque Pedro Al Fingir Su Muerte Necesitaba Que Alguien Administrara Sus Bienes Aunque Suena Más Lógica La Primera Hipótesis Una Traición Evidentemente Al dejar En la Miseria A toda La Familia Del Ídolo Del Pueblo Y Ahí Está Amigos Pues Esta Cuestión De Antonio Matuk Es Un Elemento Yo Creo Que Clave Para Entender Todo El Fenómeno De Antonio Pedro Realmente Te Digo Es Cuestión De Ponernos A Pensar Quien Se Beneficia Con La Desaparición De Este Personaje Pedro Infante Entonces Hay varios Elementos Varios Que Señalan Que Esta Es Una Hipótesis Pues Que Pudiera Ser Un Elemento Más Creíble Que Otros Elementos Que Han Señalado Y Bueno Amigos Pues Es Lo Que Te Queríamos Comentar El De Hoy Te Queríamos Platicar Acerca De Este Personaje Antonio Matuk Un Personaje Que Evidentemente Defraudó La Confianza De Pedro Infante Y Se Quedó Con Todos Sus Bienes Con Toda Su Y Bueno Pues Este Esto Fue Todo Por Amigo Este Hombre Es Un Defraudador Si Te Gusto Este Video Dale Like Compártelo Este Estamos Transmitiendo Bueno Grabando Este Video Desde Iowa En Estados Unidos Así Que Pues Un Saludo Para Todos Los Paisanos Que Andan Por Acá En Los Estados Unidos Y También Para Toda La Gente De México Para Toda La Gente De Zacatecas En Especial Un Saludo Amigos Desde Iowa Hasta Pronto Y Claudio Arturo Vlog Misterio Y Más